Cerrado, están devolviendo todo el mundo. Entre los puntos donde se desarrollaba el operativo figuran los puentes Duarte, profesor Juan Bosch y Francisco del Rosario Sánchez, donde desde tempranas horas de la mañana, miembros de los cuerpos castrenses detenían el tránsito para ejecutar la inspección correspondiente. El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, aclaró además que la colocación de los retenes no se realizan porque se haya extendido el horario del toque de queda. En el día de hoy se realizaron diferentes puestos de reten, en los puntos de entrada y salida desde el distrito y el Gran Santo Domingo, para controlar el ingreso a estas provincias de personas que no tienen que transitar en las calles en los días laborables. Por el taponamiento que produjo el cierre momentáneo de las entradas al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, las quejas de los choferes de carros públicos no se hicieron esperar. No, no, dice nada, va a ser que hay un toque de queda, pero hay un toque de queda y la humanidad, no estamos cayendo muertos, ¿qué vamos a comer? He visto muchos tapones, vengo del punto de la 17, porque por allá también está tapado y viene por aquí y es igual, no le han informado nada a uno. Paulino Sem destacó que estos operativos también se realizan en otras provincias del país. El Vizcastro Noticias S.I.N. ¡Gracias!